En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ama con predilección a los pequeños, inocentes, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes enfureció y mandó matar en Belén y en sus alrededores a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. La celebración de los santos inocentes en este día que evoca el primer genocidio confirmado de la historia a manos de Herodes, el rey que por asegurarse de matar al rey de los judíos, al Mesías, mató a muchos menores de dos años, nos recuerda la muerte de tantos inocentes. En primer lugar, aquellos que mueren en el vientre materno, pero otros que de diversas maneras son asesinados, aunque se leen otros nombres más finos para encubrir atrocidades como esa. Hay diversas formas hoy día de genocidios y no solo contra pequeños en gestación, contra adultos mayores que no tienen acceso a pensiones dignas, o personas que mueren esperando una prestación de salud adecuada. Hay muchas formas de genocidio, de inocentes vulnerados en derechos fundamentales. Que la celebración de este día nos recuerde que nosotros estamos llamados, como el niño Dios, como el Mesías que ha llegado, a llevar la buena noticia de la esperanza, pero también a llevar la palabra profética de anuncio y de denuncia de todo aquello que menoscaba la vida. Por eso, en un día como hoy, renovamos nuestro sí a la vida, desde su primera concepción hasta la muerte natural. Pidamos que muchos inocentes puedan recibir nuestra oración en este día y podamos ser para ellos instrumentos de justicia y de verdad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.